Eva Ivana, hacemos que viajes unas décadas más atrás, aquí está, la patrona, Karaú, Pin Shaggy. Casa de Meria y un muchacho, es un muchacho muy travieso, tumba florero, rompe plato, quiebra los vasos, hace desastre. Ay, qué muchacho tan odioso, siempre se la pasa brincando, diciendo palabras obscenas, ya su papá está cansado, ni su mamá puede aguantarlo, le tiene listo un calabozo. Casa de Meria y un muchacho, es un muchacho muy travieso, tumba florero, rompe plato, quiebra los vasos, hace desastre. Ay, qué muchacho tan sabroso, odioso, siempre se la pasa brincando, diciendo palabras obscenas, ya su papá está cansado, ni su mamá puede aguantarlo, le tiene listo un calabozo. Amárralo porque si no, el tira piedras, rompe los vasos, él rompe carros, raya pared, sale corriendo de su casa, su mamá no puede aguantarlo, su papá no va a pararlo, porque ya no puede más. Muchacho, loco, loco, loco va a pararlo, ay, qué muchacho, sigan viendo lo que hace este muchacho por ahí, no lo puedo aguantar, no lo puedo parar, creo que va a pasar, yo te lo abieso. DJ Richard Ramírez, DJ Carlos Ochoa. Ponle tornillo a la máquina, untale grasa y caliéntalo, sácalo, limpial y mételo. Y cuando prunece el motón, era chuchu, 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 chuchu. La Patrona Caraudio. Pa' ponerle la grasa, mételo, para que entre en función, sácalo, ese carro si anda, mételo, no le falle el motor, sácalo, cuando Eduardo lo agarra, mételo, me le entona el motor, sácalo, 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 sácalo. Richard Ramírez. En un corralito de gallina se encontraba un gallo kikiri, había una gallina cocoró, también una pava clococó, entonces el gallito kikiri dijo a la gallita cocoró. Yo me voy para el otro corral, porque quiero a otra cocoró. La gallina enseguida se enceló, y con rabia el gallo picoteó, y voló corriendo pa'l corral, donde estaba el gallo kikiri. Le formó un problema al kikiri, allí la pelea se formó. Le formó un problema al kikiri, allí la pelea se formó. La gallina cocoró, le pegó al gallito kikiri, y por esto un lío se formó, en el corral de mi tía Trinidad. Una pava que allí estaba hecha, con la bulla ya se despertó. Le formó un problema al kikiri, en eso salió la cocoró. Allí se formó aquel borboñón, entre pico, pluma y embuelón. A la media hora todo fue, un desplumaje que se apareció. La gallina pronto se agotó, se quedó sin puma y embuelón. Y el gallito kikiri, como era chiquito, ahí quedó. Y el gallito kikiri, como era chiquito, ahí quedó. La patrona, el karaoke, las demás son puras coñas. Allí en alta mar vi una sirena, al verla sentí gran emoción. Y en mi corazón yo la fui amando, le fui cantando esta canción. Allí en alta mar vi una sirena, al verla sentí gran emoción. Y en mi corazón yo la fui amando, le fui cantando esta canción. Carlos Ochoa Ven, vamos sirena, vamos a la playa, mira no te vayas, que la noche es buena. Ven, vamos sirena, vamos a la playa, que quiero sentarme contigo en la arena. Pobre pescador vive soñando, piensa que la dicha llegará. Sigue mientras tanto sus canciones, tus emociones recogerán. La patrona. Pobre pescador vive soñando, piensa que la dicha llegará. Sigue mientras tanto sus canciones, tus emociones recogerán. Pobre pescador, soñando en el mar, solo ha de encontrar tristeza y dolor. Pobre pescador, pobre pescador, soñando en el mar, dentro ha de encontrar tristeza y dolor. Se me murió mi mula vaya y me compraron una burrita. Se me murió mi mula vaya y me compraron una burrita. Pero mi burra sí me da lo que no daba la mulita. Pero mi burra sí me da lo que no daba la mulita. Yo la compré en el rodadero, donde murió mi mula vaya. Yo la compré en el rodadero, donde murió mi mula vaya. Por eso cuido a mi burrita, porque no quiero que se vaya. Por eso cuido a mi burrita, porque no quiero que se vaya. No, no. Se me corta mucho billete. La patrona Caraudio. Se me murió mi mula vaya y me compraron una burrita. Se me murió mi mula vaya y me compraron una burrita. Pero mi burra sí me da lo que no daba la mulita. Pero mi burra sí me da lo que no daba la mulita. Yo la compré en el rodadero, donde murió mi mula vaya. Yo la compré en el rodadero, donde murió mi mula vaya. Por eso cuido a mi burrita, porque no quiero que se vaya. Por esto cuida mi burrita porque no quiero que se vaya No se aburra compadre, comprese su burra Pa' que sustituya a la difunta mula vaya No se aburra compadre, comprese su burra Pa' que sustituya a la difunta mula vaya Entre la burra y la mula, me quedo con la burra Porque la burrita me aguanta, que no aguanta la mula Entre la burra y la mula, me quedo con la burra Porque la burrita me aguanta, que no aguanta la mula La Patrona Caraudio Pa' que sustituya a la mula, pa' que sustituya a la montaña Hay nada que quieres comer, te saco de corral Te llevo a la montaña, hay nada que quieres comer ¿Por qué será? Pa' que sustituya a la montaña ¿Qué pasa contigo? Te saco de corral, te llevo a la montaña, hay nada que quieres comer Te saco de corral, te llevo a la montaña, hay nada que quieres comer Aquí está bella Pa' que sustituya a la montaña, que sustituya a la montaña, hay nada que quieres comer Pa' que sustituya a la montaña, que sustituya a la montaña, que sustituya a la montaña, hay nada que quieres comer La Patrona La Patrona La que no juega Pero primero era una mula, ahora una burra y luego una larga Y ahora la vaca Este éxito pegó duro En sus tiempos de gloria Team Shaggy La Patrona Me subí a una mata de pino A cogerle el gatico a Luisa Me subí a una mata de pino A cogerle el gatico a Luisa Pero cuando estaba subiendo Me picó una maldita avispa Pero cuando estaba subiendo Me picó una maldita avispa Que me pica, me pica Que me pica la avispa Que me pica, me pica Que me pica la avispa Claro que te pica, claro que te pica Me subí a una mate mango a bajarle el manguito a Luisa Me subí a la mate mango a bajarle el manguito a Luisa Pero cuando estaba bajando me pico otra masita Mitta Que me pica, me pica, que me pica la Jimmy Que me pica, me pica, que me pica la Jimmy La Vipa La Vipa Ay, 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 como me duele la cabeza A mi me duele la cabeza Por culpa de Teresa Caramba Ay, 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 como me duele la cabeza Por tomar cerveza Yo tengo esta barrigueta Teresa Ay, 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 como me duele la cabeza Me meto bajo la mesa Y siempre con la jaqueca Caramba Ay, 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 como me duele la cabeza Como me duele la cabeza Como me duele la cabeza Caramba Ay, 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 como me duele la cabeza Bueno, 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 bueno señores Vamos a hacer algo jocoso aquí Con las cinco vocales Ay, 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 como me duele la cabeza Con las cinco vocales Vamos para comenzar con la A A, 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 que ha amado a la cabeza Perfecto Ahora con la E Venga, venga Eh, 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 que me duele la cabeza Fabuloso Ahora con la U Señor O, 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 como me duele la cabeza Así es Vamos a presentar ahora con la I ¿A la I? Sí Y para finalizar con la U Con la U para todo el mundo ¿Sí? Ok O, o, como me duele la cabeza Y ahora el coro El coro como es Allá viene pues Dale, 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 dale ¡Duro! ¡Vaya! Mira como dice La Patrona Este es el mosaico Que me gusta a mí Este es el mosaico Que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo Y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo Y te gusta a ti Richard Ramírez Carlos Ochoa Cantinero Sirva trago Y cantinero Sirva trago Que me voy a emborracha Que me voy a emborracha Al cantinero Sirva trago El cantinero sirva trago Que me voy a emborracha Que me voy a emborracha Y tú que vas a tomar Que me den un trago de vino Que me den un trago de ron Para mí un trago de ñeque Para mí un trago de tirrinqui Para mí un trago de cerveza Para mí un trago de whisky Para mí un trago de ñeque Para mí un trago de tirrinqui Para mí un trago de cerveza Para mí un trago de whisky Y tú que vas a tomar A mí que me den un tinto Pero me lo dan con contigo Parranda el tecnicolor, parranda el tecnicolor Parranda el tecnicolor, parranda el tecnicolor Cantinero, deme la cuenta, cantinero, deme la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado Cantinero, deme la cuenta, cantinero, deme la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado ¿Y ahora qué vas a tomar? Que me den un AK-Celser, que me den un Mejoral Una tableta 306, para mí una mineral Para mí una limonada, para mí una bolsa de hielo ¿Y ahora qué vas a tomar? A mí que me den una limonada de melón y una naranjada de batilla Guayaba en televisión, guayaba en televisión Guayaba en televisión, guayaba en televisión La Patrona Este es el mosaico que me gusta a mí Este es el mosaico que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti DJ Richard Ramírez Fuera, Pato Fuera, Pato Fuera, Pato Carlos Ochoa Este es el mosaico que me gusta a mí Este es el mosaico que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Oye, Dago, Dago A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo que goza a todo el mundo A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo que goza a todo el mundo Este ritmo llamado corrujito Que ahorita le toca a este conjunto Currujito 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 ¡Curru, curru, curru, curru! ¡Curru, curru, curru! ¡Curru, curru, curru, curru! ¡Curru, curru, curru, curru! Gracias por ver el video.